Seguimos con más de Noticias de Telemicro. A esta hora les contamos que malestar entre familiares y amigos de la asesinada adolescente embarazada de Meli Peguero luego que un tribunal de San Francisco de Macorís dispusiera la libertad de Marlene Martínez implicada en la muerte de la menor fue lo que se vivió en las inmediaciones del lugar donde fue emitido este fallo. Miguel Montilla en directo nos presenta los detalles. Adelante Miguel, buenas noches. Te escuchamos. Buenas noches. Una tensa calma reina en San Francisco de Macorís luego de que la juez Carmina Caminero de la Corte Penal de esta ciudad, de este Distrito Judicial de Duarte, ordenara la puesta en libertad de Marlene Martínez, quien estuvo detenida durante casi tres años acusada del ocultamiento del cadáver de Meli Peguero. A todo el acusación de las cortes ordenando la puesta en libertad del inmediato de Marlene Martínez, y ha sido competente San Francisco de Macorís la coge, es porque nunca ha sido competente y es donde están los jueces más corruptos que pueden insistir en la bolita. Va a desacatar la sentencia, en caso de eso nosotros, si desacata, vamos a proceder ya sometiéndola a los tribunales como corresponde. Y en esa búsqueda de justicia para nosotros, tampoco podemos pretender vulnerar derechos de otros. Sigo confiando en Dios y seguir la lucha. En tanto que ciudadanos se mostraron a favor y en contra de la decisión tomada por el tribunal. Decisiones de los jueces, yo creo que ella, supuestamente ella cumplió su pena máxima que le echaron. Durante casi 70 meses, Marlene Martínez estuvo privada de su libertad y se espera que en las próximas horas sea puesta en libertad, luego de guardar prisión en la cárcel de Rafael Mujeres en Santiago. Es la información que tengo desde esta provincia, Duarte. Ahora retorno contigo al set de noticias. Muchísimas gracias a nuestro compañero Miguel Montillas.